Por acá en este nuevo video te enseño como conseguir muchísimos token de siniestro y como conseguir token de vicio Así es de que quédate hasta el final porque te explico como funcionan estas nuevas dos tiendas Y como llevarte este increíble emote totalmente gratis Vamos, vamos a darle Está bien Estoy 100% seguro que más del 50% de las personas que ven este video no saben para que funcionan estos tokens que están dando el día de hoy y estos premios Y en este video te explico como poder reclamar todo totalmente gratis Vamos a ver cuantos likes logra conseguir esta chica que anda repartiendo dinero Así es de que vamos a ver si llegamos a una meta de 200 likes para este video, ya sabes compártelo, muy importante Muchísimos de ustedes el día de hoy no se percataron que en el apartado de la nueva actualización de la tienda Está llegando en el área de canjear dos token de token totalmente nuevos Número 1 tenemos el token de vicio y número 2 tenemos el token, este token que se llama el token siniestro Y muchísimos de ustedes me están preguntando Tío Soma, ¿cómo le hago para poder conseguir esto? Pues en este video te lo voy a explicar Vean por acá, número 1 tenemos el token de vicio, dice que lo ganas jugando el modo malevolencia Y podrás usarlo para obtener objetos exclusivos en la tienda de canje ¿Qué sería esta tienda de malevolencia? Esta sería la primer tienda La tienda número 2 sería la tienda de token siniestro Consíguelo jugando en el modo de caza de zombies Y podrás utilizarlo para conseguir objetos exclusivos en la tienda de canje de caza de zombies Entonces, ¿cuáles son esos modos y dónde estarán apareciendo? Hasta yo quiero saber, pero no sé Como ustedes pueden observar mis amigos, ya se los había notificado ya hace algunos días Yo donde dice Zombie Hunt Reward Eso significa que tendríamos unas recompensas especiales por la caza de zombies Efectivamente mis amigos, ya Garena Free Fire nos había anunciado estos premios totalmente gratis Que iban a llegar para nuestra región Pero alto, alto, te voy a mostrar por acá lo que son los modos por los cuales vas a poder conseguir esos tokens En los eventos rotativos estarán llegando un desafío épico en caza de zombies Que significa que estará llegando el rey zombie, el panzonón ese que está ahí Y también estará llegando el samurai zombie por acá Así es mis amigos, por lo cual ustedes van a poder jugar el modo de zombies Y efectivamente mis amigos, por ahí está mi equipo dándose a muerte y hasta eliminar a los enemigos Dime en los comentarios si tienes alguna escuadra con el cual juegan Con el cual pueden ustedes jugar pues obviamente este modo de zombies Que está muy bueno La verdad sí, sí me gustó bastante Pues hacía tiempo que Garena lo había quitado y pues quería que regresara Bueno, acabamos de terminar por acá el modo de zombies Y pues acabamos de terminar la partida y vamos a ver que es lo que nos da Garenita Free Fire Si te das cuenta ahí tenemos una puntuación cada uno Le damos a continuar Y aquí tenemos lo que son, bueno, esos son los potenciadores Ok, ok, le damos por acá a lobby Y veamos si nos dan algún tokencito Si no dieran pues obviamente ahí están los tokencitos mis amigos Y de esta manera es como ustedes pueden conseguir estos tokens Pues obviamente como ya les dije hace unos momentos Cada uno de los juegos tiene lo que es pues obviamente los tipos de token que te estarán dando O sea en este caso me dieron unos token a mi especiales Los cuales se llaman token siniestro Que estarían por acá En la base helada, bueno también te dan token siniestro Pero Garena estará actualizando lo que son más modos de juego Para que ustedes sigan obteniendo más tokencitos Pero cuáles son esos premios que nos estarán entregando Pues por acá te los paso a mostrar rápidamente Nos vamos al apartado de canjear Y acá en el apartado de los tokens siniestro Garena nos estaría entregando por dos mil tokencitos Ya llevo quince ¿Se dieron cuenta amigos? Es muy rápido conseguir lo que son estos tokens de siniestro Pues obviamente me dieron dos mil tokencitos Bueno cuesta dos mil tokencitos El nuevo emote zombificado Uy hermano que épico se mira También tenemos por acá esta nueva granada La ofensiva También tenemos por acá la caja Octin mecánico o meca muerto Algo así se llama Tenemos esta M4-1 ataque zombie Que ojo como se lo dije yo Esta arma la vamos a poder obtener Pero solamente la vamos a poder utilizar En el modo de zombies No lo vas a poder utilizar ni en duelo de escuadra Ni en clasificatoria Ni en nada de eso Así de que ojito Luego tenemos lo que son los tokens de vicio Esos tokens de vicio Pues básicamente son estos Pues que estás observando por acá en la parte superior Que nos lo están dando jugando Al modo de malevolencia Creo que ese token Ese evento todavía no está disponible Mapa de crear tu mapa Ok Creo que todavía no está disponible ese modo Pero como pueden observar ustedes Ahí nos estarían dando esos premios Que serían estas armas Que yo te digo Está muy bien Luego tenemos lo que son tokens de siniestro Que pues obviamente te lo dan Al intercambiar 20 tokens de vicio Dime en los comentarios Que te pareció esta información Y si ya lo sabías Esta es la tienda oculta De Garena Free Fire Hasta la próxima Adiós Se cuidan